La consulta del primero de agosto es una aberración. Yo no voy a ir y le pido no ir a validar un esquizofrénico absurdo. La pregunta no dice absolutamente nada. O sea, ¿quieren que investiguemos el pasado? No tenemos ninguna, ninguna objeción por las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. Así dice la pregunta. ¿Qué decisiones políticas? ¿Qué tan antiguos los años pasados? ¿Qué actores políticos? ¿Quién es la autoridad que va a decidir todo eso? Porque yo no tengo ningún inconveniente, ninguno, en que se investiguen a cualquiera, ni a expresidentes. Ninguno. El que nada debe, nada teme. Pero por lo mismo, ¿van a investigar a Ebrard y a Sheinbaum por los fraudes multimillonarios y por los muertos de la línea 12 del metro? Eso también es pasado. ¿Van a investigar las 147 personas que el gobierno obrador dejó morir quemados en Tlahuelilpan y Hidalgo? Eso también es pasado. ¿Van a investigar el asesinato de 56 luchadores sociales adversarios de Obrador que han sido asesinados en estos tres años? Eso es pasado. ¿Van a investigar la depravada, perversa y presentable relación que tiene Obrador con la delincuencia organizada? Eso también es pasado. Es más, acaba de pasar otra vez. No se hagan. No van a hacer nada. Fíjense. Uno. Van a atacar solo a sus adversarios políticos hasta denegrarlos. Dos. Aplicación selectiva de la ley sin tocar a su pandilla. Tres. Un distractor más para no hablar de su único resultado. Muertes y más muertes en México. Cuatro. Incrementar el encono, la polarización, la venganza, el odio entre mexicanos porque así mantiene la enajenación en sus seguidores. El presidente dijo que a los expresidentes los enjuiciaría por, uno, a Salinas por entregar los viernes de la nación a sus allegados. Y a ti, Obrador, ¿te vamos a enjuiciar por entregar 85% de los contratos a la mano a tus compiches? Dos. Acedillo por el Fogaproa. Ah, caray, si el principal operador de Fogaproa está contigo, hasta lo hiciste gobernador. No seas hipócrita, presidente. Lo vas a meter a la cárcel también. Queremos verlo. Tres. A Fox por traidor a la democracia. ¿En serio? ¿Y qué te vamos a hacer a ti, Obrador, que te metiste hasta el cuello a inducir elecciones con superdelegados, con siervo de la nación, dando dinero antes de las elecciones y con la mafia? Cuatro. A Calderón porque desató la guerra. No, pues entonces ya siéntate para tu juicio, presidente. Calderón a estas alturas llevaba 29 mil homicidios, que ya era muy grave. Ahorita tú llevas 90 mil. Imagínate, eres el impulsor más grande de muertes que ha tenido el país. Cinco. A Peña Nieto por corrupción. Bueno, esto sí es el colmo. ¿Y a ti, Obrador, con esa corrupción que brota como catarata por tus narices? ¿Qué te vamos a hacer con los escándalos de toda tu gente, incluyendo a tu familia? No vayas a esa consulta. No valides una farsa. Para meter a cualquiera a la cárcel, solo es necesario querer aplicar la ley. Este no quiere.